¡Bueno cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikego Taimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el capítulo de Tomo-chan. Este anime lo estoy viendo por mi canal de Twitch. Todos los días sábado estoy viendo animes de temporada. Por si se quieren pasar a ver las reacciones en vivo. Así que aquí se los dejo. Sí, silenciamos alertas. Listo. Me gusta este opening. Me parece tan bonita la Tomo-chan. Lo único que no me gusta de este opening es que termina muy... muy como de... como de golpe, no me gusta. ¿Unos lentes? ¡Oh! Bueno, bueno. ¡Qué facha! ¡Ah! ¡Es mayor! Nace en octubre. ¿Y en qué mes estamos? Eh, Rogan. Lo soy. Tiene 16. ¡Qué chiquita! Ok, Tomo-chan es la mayor. ¡Ay! Le trajo un regalito. ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¿Comidita? ¿Me está egüediendo? ¿Me está egüediendo? ¿No te creo? ¡No, Sam! Ahora todos quieren ser amigas de Karol, bueno. Todos. Era una sorpresa por Lucas. ¡Ey! ¡Faldita! ¿Una peluca? ¿Por qué? ¡Faldita! Me gustan las faldas. ¡Faldita! 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 Yo hoy día me quería maquillar y me dio paja. Me quería poner sombrita de ojo y todo. Pero se me dio paja. La ropa de nena. Esa soy yo cuando me estoy vistiendo de nena. ¡Ah! Se completamente enamoró. ¡Wow! Se parece a Palm de Hunter x Hunter. Cuando se pone así como toda guapa. Razón por la que me dejé el pelo largo. La podemos ver en pantalla. Y no. No es broma. ¡Ah! ¡Qué tierna! Me derrito de amor. ¡Qué linda! ¡Eh! ¡Chua! ¿Cómo? Más o menos rogan. ¡Jeje! ¡Se ve bonita! Pero podrían haberle dejado igual su pelo normal, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Como todos le echan el ojo! ¿Se dará cuenta que es ella? ¡Ah! ¡Jeje! Se hizo el weón. Sí se dio cuenta, ¿no? ¡Oh! ¡Auch! ¡Jeje! ¡No! 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 ¡Se ve muy tierna! Está terrible, tía Solweon Eres un genio, hombre Te está engañando Él piensa que no eres tú Le está diciendo bonita a otra Que no eres tú Se va a enojar después de esto No Igual que raro que Si supuestamente no es ella Entonces, ¿por qué sale con ella a caminar? ¿No es como raro salir con una Con una loca random? No sé Ellos se aman Esos niños van a amarse en el futuro Ojo, ojo Excelente respuesta Pero ¿por qué se pone Depre? No La ve como mejor amigo Frianzon Eso No ¿O sí también es buena idea? ¿Se van a derretir? No Efe Bueno, apuesto que Karol y la Misuzu Te van a decir Oye, ¿por qué no te quedaste más con él? Los helados no importaban No Le hicieron una fiesta sorpresa Me derrito de amor Yo también quiero una fiesta sorpresa Da lo mismo Mientras sea una fiesta sorpresa Da lo mismo Si son tres o dos Oye, Juno Un saquito de weas ¿Qué cosa se cae? ¿Una fiesta sorpresa? Pero amiga ¿Por qué le pegas? Le gustan los combos Los chicos Están muy brígida Karol es muy Es muy lerda Me cae muy bien Al principio Me caía un poco gordo Pero Ahora La quiero más Oye, ese huevo No es un estudiante Mírale la pinta Sí, bueno Repitió 20 años En todo caso Lo que dice Elías Igual es verdad Porque pucha Si es que sale mal Igual se rompe la amistad No sé ¿Qué harían ustedes Si tienen una amiga De toda la vida Y todo el show Siempre han sido panas Y después crecen Y hay sentimientos De por medio ¿Le estarían con La minita? O ¿O no? ¿Goma? Ah Por experiencia Definitivamente no El que no arriesga No gana También Es que yo creo Firmemente De que si Tú tienes una bonita relación Y luego ya Esa relación termina Y se termina En buenos términos Obvio Se puede seguir Conservando la amistad Pero Igual es Difícil Me muero Bueno patón Está bien En todo caso ¿Qué? No No rogan No hay tiempo Que perder Tengo que ir Perdón Estoy bien Estoy bien Ni te pela Minito No Quedó incrustado Lo hicieron mierda No Misuzu Qué culera Pobre güeyón Amigo Misuzu No quiere nada Contigo No 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 Susaka Ponga la música De Hunter Taratatán Tarataratatán Taratatán Tarataratatán Taratatán No No Se sacrificó Por salvarte Momento dramático Su instinto De madre Leona Ya Ya Saca El ultra Instinto Sí Oh Lo Me Un Un Oh ¿Qué? No Pero era para yo, no era para ti Bueno, todo salió bien Que eso es lo que importa Oh, y con abrazo Incluido No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.